Música Cuando te vi de venir, cuando te vi de venir Con la H&M al hombro me puse más amarillo Que el gancho de la romana cuando te vi de venir Música Tú en una tierra y yo en la otra, pero hay que sientarte aquí Cuando te vi de venir, cuando te vi de venir, cuando te vi de venir Música 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 Música